¡Hey, amores! Ya estoy aquí de lenguaje de mamá, saludé, ya me estoy poniendo guapísima, si te le pones a la una, le pongo el link para que se conecten, ¿ok? Ya comenzó un problema. ¡Qué hermosura de mujer, qué hermosura de madre, un gran ejemplo! ¡Denle para arriba! ¡Conéctense! Mis amores, pues recuerden que ya estamos aquí, en la casa de Pepe. ¡Saluda, Jimena! ¡Saluda, Laura! ¡Omar, Brian, Pari, saluden! Karina, que anda allá, Cassandra, ¡saludan! Y bueno, aquí los esperamos, recuerden que estaremos aquí hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche entra la última comanda, la última. Y aquí nos quedamos para prepararlos. ¡Ok, aquí nos vemos! Mis amores, aquí arriba les dejo la ubicación. Pues, adivinen qué, acabo de recibir este paquetito. Y dice que es de parte de Jonathan Cliff. No sé qué es, así que voy a ver. Chancachachán. Chancachán. Bueno, lo super sellaron. Debe ser algo muy importante. A ver. ¡Órale! Jonathan Cliff. ¡Ay, mira qué mito! Ya veo en la cajita, está bonita. Jonathan Cliff. ¡Órale! ¡Un cubrebocas, mira! ¡Ay, está lindo! Sí. Tengo unos guitas. Mira, igual y para cocinar en la parrilla. Dice aquí. Dama distinguida y fina, mujer chingona y capaz. Eres una gran... ¿Qué? Eres una gran Catrina. Nada decimos de más. Con gusto y con devoción, venimos a convertirte... No, a convidarte... Es que es una letra como demasiado... Es arameo. A ver. A convidarte de esta bella tradición y un poco de nuestro arte. Hoy de ti queremos cuidar y un obsequio te mandamos. Una... Una calaca de azúcar. ¡Ah, ok! Es una calaca de azúcar que... que... en cubrebocas transformamos. Para cuidarnos todos juntos y no pasar a ti, a... ¡Difuntos! ¡Está padrísima! ¡Gracias, Jonathan! ¡Te amo! ¡Está padre!